El que no viva a bailar, el que no viva a gozar, que se vaya parando Porque el que es taqui, 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 vino a rubia, ya, ya, ya Hey, rico es lo bate, yo creo que no me sabe, soy rapero, no rastrero Suena que llene todo lo que tú no tienes, clase, quiero ser contra la calle Somos camaradas, somos más ilegales, en el arte, dominante, y el que no lo gusta no me importa que se largue Avanzante, arrollante, símbolo de estilo que me ha hecho turbante Mira a la vecina como está en la esquina, mira al vecino como le vacila Oye mi bonita yo te voy para encima, solo quiero echarle una bailadita Una quebradita, con tu orinita, que es tan bonita la señorita que me la llevó pa' la esquina Es que no viva a bailar, es que no viva a gozar, que se vaya parando Porque el que es taqui, 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 pa' aquí, vino a rubia, ya, ya, ya Porque el que es taqui, 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 pa' aquí, vino a rubia, ya, ya, ya El pari se está armando, mira a la gente llegando Y la vecina del lado, ya se está calentando Ya se siente la alegría, me demoro las comidas Ya por parte de la emoción, vacilemoso un buen pan Eh, eh, tremendo, eh Sable, fe, lo dice ¡Ile, caray! ¡No, que va! Dale, 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 dale No te dejes engañar, por lo que parece hermoso No te dejes engañar, por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo Que si te quiero te dice, que sin ti muero te habla Que eres mi vida te dice, mil chulerías te habla Palabras que se hunden como el río y con el mar Y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa No te dejes engañar por amor color de rosa No te dejes engañar por amor color de rosa Que sin ti muero te dice, que tu eres todo Te habla, que me perdone, te dice, que no lo vuelve a hacer Palabras que se hunden como el río y con el mar Y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso 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 Que sin ti muero, que yo soy todo Que te perdoné, que no lo vuelvo a hacer Que si me quiere, que si se muere, que yo soy todo, su chulería Que no me aguanta, que me perdone, que no lo vuelvo a ser Que sin ti muero, te dice, que tú es todo, te hablas, que me perdone, te dice, que no lo vuelvo a ser Palabras que se hunden como el río y con el mar, y díselo Es mentiroso el hombre, es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso Que si te mueres, que yo soy todo, que te perdone, que no lo vuelvo a ser Es mentiroso el hombre, es mentiroso, es mentiroso el hombre, es mentiroso Que si me quieres, que si se muere, que soy su vida, que no lo vuelvo a ser A mi me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura A mi me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura Y a mi me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura, y otra en la cabeza A mi me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura, y otra en la cabeza Cuando llega al baile, llama la atención, y en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín, por eso es que yo digo que esa negra tiene swing A mi me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura Cuando llega al baile, llama la atención, y en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín, por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Y tiene swing, y baila swing, y goza swing, que lindo Y tiene swing, y baila swing, y goza swing, que lindo Rafa, pero que swing, y no me la doy, manito ¡Rosario! Y tiene swing, y baila swing, que lindo swing, y goza swing, y tiene swing, y baila swing, y goza swing, con mucho swing, 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 swing Gozadera total, pa'lante Hagan bulla, aquí hay party, move your body, everybody, mi gente mía, latino el mundo, en alegría Vamos juntos, a la montaña, de mi patria, dominicana, el acordeón Tocando fuerte, y esto es cierto, y quiero verte, chocando cuerpo, mojando la ropa Así se goza, moviendo la cosa, maravillosa, con mucho swing, el archirín Calientita, como el estiqui, que llana, que buena, baila usted a la vuelta, pa' mi otra vez Llegó el negro de la joya, pulado de la gozadera total Vamos a gozar, vamos a bailar, la pierna está afuera, yo me voy a quedar Vamos a gozar, vamos a bailar, la pierna está afuera, yo me voy a quedar Baila, 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 sigue, sigue, with you En el 1492, llegó un tipo que dijo que descubrió una quique y a mía, a ver María, que era arribida con eso Taino, idio, caribeño, el juez que diseñó su pueblo, el juez que concluyó su ritmo Merequiabri, piapa, su hijo, levante la mano, la vuelo bien Uya, hasta el man es seco, corriente, con mucha corriente Les ordeno en forma de repente, aguantiente, brutal presidente Barcelos lo que beben la gente, guayando el weekend, gozando, totalmente, sigan acabando Vamos a bailar, la pierna está afuera, yo me voy a quedar Vamos a bailar, la pierna está afuera, yo me voy a quedar Baila, 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 sigue, sigue, with you Hola, yo me voy a quedar Quita de él en howling Sigue, sigue, with you Hola, yo me voy a quedar Cuida de él en howling Ahora, a parantear Vamos a gozar Con el pe真ita, moviendo el rostito reglajera, gala, agena Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Y me acostumbraras solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo Siendo ajena Ay no ves cuanto me llene tu traición Yo que soñaba por hacerte solo mía Con perro me lastimaste el corazón Si le engañaste a él A mi lo mismo me haría Ay que lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay que lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Pero tú eres ajena Dejaste que de ti me enamorara Y me acostumbraras solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo Siendo ajena No ves cuanto me llene tu traición Yo que soñaba por hacerte solo mía Con perro me traicionaste el corazón Si lo engañaste a él Si lo engañaste a él A mi lo mismo me haría Ay que lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Pero tú eres ajena Ay que lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Te rompiste corazón Juzgaste con mi amor Ajena Eres ajena Ay mamá Te rompiste corazón Juzgaste con mi amor Juzgaste con mi amor Que lo digas hoy Juzgaste con mi amor